Viste en mi lugar, siempre yo te doy a amar, tu sangre diste por amor a ti. Vamos, dice. No sé cómo pagar lo que hiciste por ti, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero estancar. El universo, el mundo entero, te tienes que adorar, te tienes que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tienes que adorar, te tienes que exaltar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En el Espíritu de Dios, lléname de tu unción. Salta mi corazón, lléname de tu unción. El Espíritu de Dios, lléname de tu unción. Salta mi corazón, lléname de tu unción. santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, me tienes que adorar, me tienes que saltar.